Música Platicar un poquito, Juan Pablo Gómez Diosdado, sobre, pues importante, para que el gobierno opere de una manera eficiente, pues debe haber capacitación. Si el personal no tiene esta capacitación, si desde las áreas no se maneja con profesionalismo, pues difícilmente se va a llegar a buen puerto. Tengo entendido y así lo hemos constatado en distintos momentos, cómo te has preocupado por que tu personal esté al 100%. Claro, la gobernadora siempre nos ha pedido que nos capacitemos, ella quiere servidores públicos profesionales, siempre nos lo ha dicho, me lo ha comentado. A ver, la capacitación es lo más importante que pueda haber y que estemos actualizándonos todo el tiempo. Y para ello hemos realizado seminarios, diplomados, digo, hicimos un seminario en el tema de responsabilidades administrativas. Trajimos a gente de primer nivel, que le dio capacitación a las unidades investigadoras, obstanciadoras, resoluctoras. También capacitamos a las unidades auditoras. También nos visitó el Auditor Superior de la Federación, el licenciado David Colmenares, vino el maestro Emilio Barriga, que es el Auditor Especial de Gasto Federalizado, el licenciado Víctor Andrade, que es el director jurídico de ASF, el doctor Bolaños, que es el titular de la unidad de normatividad. Y que obviamente también ellos vienen a capacitarnos, pero también estuvimos haciendo diplomados con la Universidad Autónoma. Formo parte de la Comisión Permanente de Contralores a nivel nacional y en Aguascalientes tenemos una línea de acción. Tenemos dos diplomados que estamos trabajando. Uno es el de responsabilidades administrativas y el otro es el de ética. Y ya también estamos entregando diplomas a los que se están capacitando a nivel nacional, porque son capacitaciones en las que se inscriben todos los servicios públicos que estén trabajando en los gobiernos. Y estuvimos entregando también certificados, diplomas. Y todos tenemos que estar siempre capacitados. Y vienen más. El día 12 de mayo, te comento, viene también la gente de la Secretaría de la Función Pública a capacitarnos en materia de supervisión de obra, de integración de expedientes, de fiscalización en materia de obra pública. Y lo que buscamos es que todos los servidores públicos tengan criterios de primera mano. Que todos los entes a nivel federal, a nivel estatal, pues conozcan cómo son los temas de fiscalización, de rendición de cuentas, de transparencia. Y que obviamente, pues seamos una administración como ella nos lo ha pedido ejemplo a nivel nacional. Vaya esta serie de eventos que comenta el Contralor Estatal, que se han registrado aquí en Aguascalientes, pues que también generan esa tranquilidad en cuanto a lo que se está realizando, porque bueno, pues al final todos confluyen en Aguascalientes para platicar de las buenas prácticas que se están realizando en este estado, dadas las instrucciones que ha dado la titular del Ejecutivo. Mencionar, en ese sentido, parte fundamental es la dependencia, el gobierno. Algo que ha causado, pues muy buen, digamos, entre la misma población, es esta Contraloría Social. Realmente involucrar a los ciudadanos para que también ellos estén fiscalizando cómo se manejan, cómo se aplican sus recursos. Y creo que es algo, un acierto que se ha dado en esta administración. Fíjate que un tema súper importante a nivel estatal y nacional es la participación ciudadana. La sociedad cada día tiene que enterarse qué es lo que hacemos como servidores públicos. Los ejecutores del gasto, las secretarías, desarrollo social, obras públicas, todos quienes manejan recursos, debemos estar en el ojo de la ciudadanía. Que la sociedad vea qué es lo que estamos haciendo. Y la Contraloría Social lo que hace es precisamente eso. La formación de comités de Contraloría Social en la supervisión de determinadas obras, determinados proyectos. Y eso obviamente ayuda para que la sociedad conozca de primera mano desde la licitación hasta la culminación de entrega y recepción de la obra. Y obviamente la sociedad nos va midiendo. Si nosotros anunciamos una obra en tal lado, la gobernadora dijo, se va a hacer esta calle, se va a rehabilitar este tema, se va a crear ese otro proyecto, pues la sociedad ya participa en la revisión de esos proyectos. Incluso hay concursos a nivel nacional de Contraloría Social. Concursos de transparencia en corto. Incluso quiero comentarte, a nivel nacional, Aguascalientes tiene un alumno del C-2768 y ha dicho que ganó un premio nacional en primer lugar por el tema de transparencia en corto, porque estamos muy preocupados en Aguascalientes de que la gente sepa que somos transparentes y de que participamos en los temas de participación ciudadana. Entonces, la Contraloría Social precisamente es eso, la participación de la sociedad en el tema de la revisión, en el tema de la fiscalización, en el tema del seguimiento de los proyectos. Pero aparte, con los proyectos como Gigantes con Valor, lo que buscamos es fomentar desde las edades tempranas, desde niñas y niños de escuelas primarias y secundarias, que conozcan a través del valor de la honestidad, cómo es que los servidores públicos trabajamos. Porque solamente conocen el trabajo del policía, del bombero, del funcionario público que está a la vista, pero jamás ven el tema del administrativo, del supervisor, del vigilante, del asistente, de la recepcionista. Y lo que buscamos es precisamente eso, fomentar en los niños los valores en el particular de la honestidad y que sepan que en el gobierno del Estado estamos trabajando por ellos. Todos los días estamos enfocados en trabajar en beneficio de la sociedad de Aguascalientes. Y eso es lo que hace la Contraloría del Estado, el fomento a los valores y particularmente a la honestidad. ¡Gracias!